, . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a afanhar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! ¡Chile! ¡Chile! Ahora está acá, de ahí abajo, o varía a línea. ¡Sai de ahí un perno alto! ¡Bien! ¡Bien! La próxima, a la finalización va a acelerar. Una parada para segurar. ¡Ahí! ¡Ená! ¡Pero ver! ¡No, no, no! ¡Pero ver! ¡Bien! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Pero ver! ¡Suscríbete!